Y noto como que me estoy dejando muchas cosas sin explorar y es que esto es sinceramente enorme y no sé por dónde ir. He venido de por ahí, ahí hay otro pasillo, por ahí hay otro, hay otro, pero es que me he dejado cosas por explorar por aquí. Vale, bueno, este es el tercer abandono que vamos a lo largo del día. He de decir que justamente el día anterior estuvimos de abandonos y no dormimos una puta mierda, pero bueno, esto lo enseñaré en otro vídeo. Y son las 6, todavía no hemos comido, por lo que voy a hacer esta exploración en Trascomo porque no nos podemos parar a detener a comer ni hacer nada porque si no se nos echa el tiempo encima y no queremos perder el sol. Y bueno, no me entretengo más porque es que estoy fuera y me puede ver alguien. La historia de esta fábrica de material fotográfico era bastante curiosa y la verdad es que fue una empresa bastante grande y bastante importante en lo que es en España. Empezó fabricando material fotográfico sensible y negativo que en un principio iba destinado para profesionales, pero más tarde decidieron expandirse un poco en el mercado para la elaboración de películas, ya sea para cines, películas de aficionado, incluso para rayos X. Finalmente no supieron adaptarse a los nuevos tiempos y frente a la competencia que venía de fuera, pues tuvo que cerrar sin más. Vale, para que os hagáis una idea, este es más o menos el plano de lo que es la estructura de todo el edificio y es uno de los sitios más grandes y más complicados en cuanto a recovecos te podías encontrar. Y bueno, se podría definir un poco en esta imagen para que veréis que era un auténtico laberinto por dentro. He hecho un sencillo mapa en 3D para que veáis un poco la situación. El primer edificio de todos que exploramos que era la capella y una pequeña tienda con almacén, luego un edificio por atrás que no lo vimos y el principal con la planta arriba que eran oficinas y laboratorio, la planta más de abajo también oficinas y laboratorio y luego una planta baja que era el almacén total de todo el lado que es la fábrica. Como veis, bueno, el edificio no puede parecer muy grande, pero os puedo asegurar que era enorme, era muy grande, tardamos muchas horas en explorarlo, así que vamos a empezar por el primer edificio. Resulta curioso porque la fábrica de puertos fotográficos pues tiene aquí como una capilla. Bueno, como veis, este era como el almacén de todo lo que es la fábrica, que bueno, a pesar de que está bastante vacío, conserva cosas bastante chulas. Y yo espero encontrar cosas bastante interesantes relacionadas con la fotografía, ya que, bueno, la fotografía me gusta un montón. Y la verdad es que explorar este tipo de sitios pues la verdad es que me apetecía bastante, era hace mucho tiempo y tengo bastantes buenas expectativas. Esta sala de aquí sería el comedor, que es bastante grande porque, bueno, ahora mismo en la parte de atrás, que vosotros no lo veis, está la cocina y hay una barra. Y como veis, es un comedor bastante, bastante grande para todos los trabajadores y es curioso la decoración que tiene. Bueno, como veréis, esta fábrica era bastante grande y estaba compuesto por muchos edificios. Como podréis ver, está como en pequeños edificios separados unos a otros. Y bueno, espero poder explorarlos todos con la luz porque ya se está yendo el sol y no mola explorarlos así de noche porque se pierde un poco la esencia. Pero vamos, que os digo que esto es bastante, bastante grande, tiene muchos edificios, así que espero que no, espero que no tarde mucho en explorarlo todo. Esta es una de las partes que más ganas tenía en verla, que es la fábrica química y bueno, el cartel de que hay productos tóxicos y peligrosos. Pero tenía muchas ganas de ver esto, así que vamos para allá. Esto no me cuadra mucho, porque hay un montón de zapatos, pero esto no es un almacén de zapatos. La cosa es que están nuevecitos todos, que sería el almacén del uniforme de los empleados. Solo que bueno, hay algunos zapatos como que, no sé, bueno, sí, son de seguridad estos, porque tienen punta metálica. Así que es eso, el vestuario, el almacén del vestuario. Vestuarios. Hostia, pues sí que tenía estos trabajadores, porque hay un montón de taquillas. Bueno, la verdad es que ponía que era esto el almacén químico, pero todavía no he visto nada así de productos químicos, porque todos son en plan vestuario, zapatos, batas, trajes, un poco raro. Uff, esto sí que está tirado todo por el suelo. Esto que serían las llaves de las taquillas que hemos visto antes. Wow, esta sala sí es de material así químico, fotográfico. Esta es la que me gusta. Y la verdad es que me encanta, porque voy a dar un poquillo más de luz. Ay, un poquillo más. Me encanta porque se nota que está viejo, o sea, lleno de polvo, pero está bien conservado dentro de lo que cabe, porque todo lo que se ha caído ha sido por el paso del tiempo. Y mola, mola. Hostia, pues esto es más grande de lo que yo pensaba, porque por atrás hay un paseo muy grande, y justamente por ahí hay otro paseo muy grande, así que no sé por dónde empezar. Voy a ir por la izquierda. Aquí hay otro laboratorio. Joder, este me encanta. Aquí sí que se nota un poco que huele a producto químico. Pero bueno, están todos cerrados, no parece que haya ninguno abierto. Y de los que hay, pues están también un poco vacíos. Curioso, ¿para qué serviría esto? Es NH4, NH4, SCN. Y aquí con unas sales. No sé. Esto es bastante, bastante curioso. Bastante curioso. Un salón de actos, pero parece como un teatro. Ahí estaría la pantalla y ahí estaría justamente el proyector. Qué chulada. Una máquina de rayos X. Por lo que hay que tener cuidado si hay material radioactivo. Hay todo esto que hay por aquí. Es un montón de maquinaria que la verdad es que no sé muy bien para qué sirve. Aquí hay como dos emisores que se pueden regular. Tienen aquí una distancia. Y aquí se introduciría una placa. Y pues, supongo que sería más o menos eso. Pero es que, claro, no tengo mucha idea yo de esto. Juro que esto es un puto laberinto. He venido de por ahí. Ahí hay otro pasillo. Por ahí hay otro. Hay otro. Pero es que me he dejado cosas por explorar por aquí. Voy a volver. En serio, esto es demasiado grande. Y me estoy perdiendo porque estoy entrando por un montón de salas, un montón de puertas. Y noto como que me estoy dejando muchas cosas sin explorar y es que esto es sinceramente enorme. Y no sé por dónde ir. Después de mucho recorriendo, me he encontrado con Álvaro y Rafa que están por ahí atrás. Que los había perdido. Y es que por cada puerta que abre se aparecen dos pasillos. Y esos dos pasillos dan a dos sitios. No sé. Pero en serio, este yo creo que es el sitio que más me he perdido en mi vida. Esto sería la zona donde cuelgan las películas para que se sequen. Por eso está todo lleno de pinzas. Me está estresando mucho este sitio porque generalmente cuando voy a un sitio abandonado suelo llevar como una ruta preestablecida para que no dejarme en ningún lado sin investigar. Y es que con esto es imposible porque es que es un puto laberinto. No sé por qué narices se han hecho. Si es que por ejemplo he llegado a una intersección donde allá atrás hay un camino. Ahí hay otro camino. Y por ahí continúa. O sea, qué mapa mental te he puesto a hacer en la cabeza para no perderte con esto. Noto como, bueno, que vamos a tardar mucho en explorar esto. Y noto como que aún así me voy a dejar zonas que no vaya a poder explorar. Lo cual es una lástima, pero es que joder, no... Es que todo es un... Mira, una puerta que te lleva a un pasillo enorme. Esto es increíble. Yo no sé los trabajadores que estaban aquí cómo lo hacían para ubicarse. Vale, mira, encontré una zona como que está dividida por habitáculos. Todos son habitáculos. Y esto, por ejemplo, es una máquina que es para hacer aumentos. Se ponía el negativo. Y aquí una placa que... Para hacer una fotografía pues más grande. Y supongo que en cada habitáculo de estos, porque eran zonas, esto todo que es oscuro, pues habría un tipo de máquina. Y como no, pues más pasillos. No, puertas no, coño, me cago en la puta. He bajado por una sala que me encontraba unas escaleras y me he encontrado como... Una salita con más material químico. Así como de casualidad, porque como ya os digo, estoy súper perdido. Y he vuelto a perder a Rafa y Álvaro, o sea, vuelvo a estar solo. He encontrado otra habitación bastante chula, que es esta de... Que hay un montón de frascos de estos para meter líquidos dentro. Y está lleno, lleno, lleno. Pero repleto. Tengo que decir que este abandono me está gustando un montón. Porque bueno, a pesar de lo que es enorme, tiene un montón de salas y cada sala es como bastante diferente. Y la verdad es que si te pones un poco a pensar en la situación de cuando esto estaba abierto... A ver si me caigo. No veo con la luz. Pues te pones en la situación de esto en funcionamiento y tiene que ser increíble verlo todo esto lleno de trabajadores de aquí para allá. Estaba moviendo cosas, fabricando, creando, innovando y que ahora mismo se encuentre en este estado así, abandonado. Después de estar andando como una hora, he vuelto a encontrar a Rafa y Álvaro. Y espero no volver a perderlos porque, o sea, es un infierno luego encontrarlos. Aquí ponen una cruz. Es como... Si pasas por aquí vas a acabar loco. Estos pasillos no sé por qué tienen tantos recoejos. Hola. Es que te vas a otro pasillo, tío. No puedo creer. No, joder. Bueno, a otro o a otros pasillos. Yo aún me estoy empezando a estresar de ver que hay demasiadas cosas. Esto lo hemos visto. Sí. Vale. Yo creo que sí que lo hemos visto, pero... Esto me acuerdo. ¿Sabes lo que es esto? Yo creo que esta fábrica cerró porque los empleados terminaron locos. O sea, no es normal que... Se suicidarían o algo. Joder, no me estallaría. Oye, pues nos queda otra parte del edificio allí. Súper raro, no sé la utilidad que tendrá esto. Supongo que será para colgar cosas de estas. Esperamos, tampoco tengo mucha idea. Bueno, más o menos llegado a este punto ya dejé un poco de grabar porque estuvimos un poco cansados de andar, andar, intentar encontrar todos los sitios y aún así nos dejamos una parte que no pudimos explorar porque sinceramente no la encontramos. También deciros que, bueno, este vídeo es de un viaje que hicimos bastante largo por lo que posiblemente más adelante subiré las otras partes de este viaje para que tengáis un hilo de todo lo que fue el trayecto. Son las 11 ya. Hemos terminado de hacer la última parada para dormir. O sea, el cansancio ya se nota porque sobre todo lo que es la fábrica de fotografía esa nos ha matado. O sea, ha sido una reventada. Estamos agotadísimos. Y nada, pues dormir y descansar que estamos agotados. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!